Llega la sexta plaga a Egipto. Desafortunadamente, tu necedad traerá más sufrimiento al pueblo egipcio. Y esta vez, dejará una marga en la piel. ¿Qué pasa, maestro? ¿Por qué me están mirando así? Tú serás quizá de mi hijo. Hoy, Moisés y los Diez Mandamientos, las plagas. ¿Qué fue lo que hiciste, Moisés? ¿Qué fue lo que hiciste, Moisés?